Mira que esté, allá en Los Ángeles, California. Bueno, pues nos vamos, como les decía, para Lupita Carlón, allá en Los Ángeles, California. El tema nos dice, de Grupo Jalado, aquí va. Deja de pensar, deja de llorarme. Deja de pensar, hija de Toña. Aquí va. Ay, ay, ay. Tú rompiste la ilusión, que yo me guardaba en mí. Ahora tú lo pagarás, cuando yo sea muy feliz. La vida te enseñará, no jugar con nadie más. Por favor, llévala aquí, tu tristeza y soledad. Amor. Pasa tiempo, por favor, ya no quiero verte más. Se arrepentirá y llorará a tu gracia. Te lo pido, por favor, ya no pidas más perdón. Ya lo ves, que puedo perdonarte. Y deja de pensar, deja de llorarme. Tú la pagarás, con alguien que te aguante. Óyeme, mi amor, tú te lo buscas. Ahí está para la señora Lupita Carlón. Para el Grupo Jalado. Ahí está para... Y deja de pensar, deja de llorarme. Para Luzma, para Ema González. Para la enojona. Y para el famosísimo chabuelo. Oqui doqui, chabuelo. Oqui doqui, dame chance. Sí señor, para Lupita Carlón. Y para Producciones Boy. Ahí está para Martín Rodríguez. Buenos días, esta mañana para mi carrito Martín Rodríguez. Allá en Escaposalza. Distrito Federal, buenos días. Aquí va... Y esto es el sonido. El movimiento. El movimiento. Padrito, tiquito, luco. Dígame cómo se llama la rola que quiere. Ya se movido, cómo se llama. Ya se llama. Deja, deja. Deja de pensar, dice. Saludos para la señora Lupita Carlón. De parte del boy. Aquí va. ¡Ah! 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 Hinojona, no me saque balcón. No me saque balcón, Hinojona. Ahí está para Martín Rodríguez. Esto mañana. Aquí llegó la chiquita Garduño. Y Lupita Salazar. Dice, gracias, por. Dice, nada. Sabroso para Martín. ¡Uepa! Para Martín Rodríguez allá en Escaposalco. Distrito Federal. Ahí la encontré, compadrita. ¡Ya la encontré! Tú rompiste la ilusión que yo me guardaba en mí. Ahora tú lo pagarás cuando yo sea muy feliz. La vida te enseñará no jugar con nadie más. Por favor, lleva de aquí tu tristeza y soledad. Amor. Pasa tiempo, por favor, ya no quiero verte más. Se arrepentirá y llorará a tu gracia. Y te lo pido, por favor, ya no pidas más perdón. Ya lo ves, que puedo perdonarte. No voy a poner estas rondas y me siguen, este, criticando, ¿eh? Enojona. Aquí va. Buenos días a la gente de allá. Escaposalco, Distrito Federal. Especialmente para mi amigo Martín Rodríguez. ¡Aquí va! Está para la chiquita Garduño. A mi compadrito Tiquito Lujo. Aquí va. Óyeme, mi amor. Dele para Monezuzán. ¡Caste! Así baile, hija de Toña. Ahí está la que le gusta a usted. ¡Moo! La que le gusta a usted. ¡Aquí va! Deja de pensar. Deja de llogarme. Tú la pagarás. Con alguien que te aguante. Óyeme, mi amor. Tú te lo buscas. Y está para mi amigo de sonido pregonero. Ahí está para Giovanna. ¡Moo! Para el texto sonidero. Y el pelón, cabrón. Ahí está para Giovanna, dice. Y para Ema González. Sí, señor. Buenos días. Otro cachito pinta, Foris. Para la señora Lupita Carlón. Aquí le va. Sabroso, sabroso. Llegó mi carnalito en Hugo Guerras. Compache. Es el coreano el verdugo de la salsa. Saludos desde Tulpetlac City. Esta mañana el humilde Foris dice. El humilde de Tulpetlac. Foris. Llegó el pito loco. Buenos días. Ese pinche pito loco. El movimiento. Aquí va. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí, dijo mi hermana. Y nomás cuatro chamacos estuvo. Aquí va. Cuatro. Cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Gracias! ¡Gracias! Para Jenny y para Mabel Pérez Es parte de la Telerita Bernabéz ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 Y esta parece coreano el verdugo de la salsa Y mi carnalito Lugo Guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ¡Ay por fin se acabó! no no es cierto no 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 si me encantan estas rolas Me cae que me encantan de verdad que me encantan estas rolas y luego más cuando me la...